La sirena se ha encantado La sirena se ha encantado La sirena de la mar me dicen que es muy bonita La sirena de la mar me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar para besarle su bonita Pero como es animal no se puede en la vidita Y una vez que me parqué en una barquita inglés Y una vez que me embarqué en una barquita inglés Y al pasar por Alemania Y al pasar por Alemania Me han visto a todos los niños Por la costa americana Y al pasar por Alemania Y al pasar por Alemania Y al pasar por Alemania No era más bien pesado que el único a la sirena Trabajo se pasaron por ramar a una moneda Música Música